estamos en el barrio de la soledad vamos a hacer un vídeo de la tradicional raspadilla chica chica soledana con blanquita bienvenido al barrio de la soledad al barrio de la soledad Guaraz Perú a las ricas raspadillas soledanas que yo lo sigo manteniendo los mismos los mismos jarabes los mismos el mismo hielo del nevado desde mis abuelos conmigo y también con la tercera generación en el instituto nacional de cultura tengo mis cuadros de honor de reconocimiento tengo mis medallas tengo todas mis este que me han dado mis premios por el reconocimiento de la raspadilla más antigua de todo Guaraz y como tradicional patrimonio cultural que es mi raspadilla soledana entre ellos salgo entre ellos salgo en el instituto nacional de cultura y en el en los carnavales guarasinos soledanos hagan esta raspadilla en los carnavales salgo en los festivales de gastronomía de soledad he ganado con las ricas mieles de la soledad y con las ricas chicas chicas tradicionales que ya las llevamos 75 años que yo lo continuo y acá vienen de generación en generación y espero que siempre vuelvan a tomar y un saludo para mi monica para todo mi monica que la tenía desde los tres añitos cuando vendía su carnaval cuando le traía a su papi que está en el cielo siempre me recuerdo de mi monica un saludo para toda tu familia tu esposo para todos y para tu niñito y para tu mamita aquí estamos con Blanquita raspadillas soledanas chicas chicas entre al youtube en el youtube asociación cultural guaylas y conchucos chicas chicas soledana guaras perú puma de los andes con joselito sotero salgo en el escenario ahí lo vamos a buscar gracias Blanquita acá yo venía a tomar mi raspadilla desde que tenía tres años este es mi jardín se ve la pared y el barrio es la soledad así que yo no me iba de acá hasta que no me den mi raspadilla todos los días desde los tres años y ahora estamos de visita acá hemos ido al cementerio y no podíamos dejar de pasar sin probar la raspadilla ahí está toda la familia están tomando la raspadilla